El Parlamento de Cataluña declaró este viernes la independencia luego de que los partidos separatistas presionaran para que se hiciera esa declaración tras las amenazas del gobierno de España de intervenir la región. Por ello, desde este viernes Cataluña se convirtió en un estado independiente en forma de república. El Senado de España aprobó activar el artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña luego de que el Parlamento Regional declarara su independencia. Lo anterior autoriza el presidente español Mariano Rajoy destituir al presidente catalán Carles Puigdemont, sus ministros y limitar los poderes del Parlamento catalán. Por su parte, la Fiscalía de España afirmó que se presentarán cargos de rebelión contra los responsables de declarar la independencia de Cataluña. Este jueves fueron presentados los ocho prototipos del muro encargado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para reforzar la frontera con México. En cada uno serán pruebas de resistencia, intentarán escalarlos y todas las formas que conocen para intentar cruzarlos y en 90 días se decidirá cuál es el que se ajusta a los objetivos para determinar si usan uno de los muros, se combinan o no funcionan ninguno. Cada uno de los prototipos mide más de 9 metros de alto y 2 metros de profundidad. Además, contarán con paneles solares para alimentarlos y tecnología para detectar movimientos de tierra para evitar que se hagan túneles. Dos mujeres y dos perros fueron rescatadas después de quedar a la deriva por cinco meses al tratar de navegar de Hawái a Tahití, la Armada de Estados Unidos. Las rescató este miércoles luego de que un barco pesquero de Taiwán las detectó al sureste de Japón, muy lejos de su ruta planeada. El motor de la embarcación con la que pretendían viajar se averió en medio de una tormenta a finales de mayo. Las mujeres rescatadas dijeron que lograron sobrevivir gracias a que traían consigo agua purificada y alimentos suficientes para un año, en su mayoría productos deshidratados como avena y pasta.